En esa boquita tan linda me tienes que dar Yo solo quiero decirle que eres linda, mi niña En esa boquita tan linda me tienes que dar Me quita, niña Ay, tu boquita Ay, tu boquita, niña En esa boquita tan linda me tienes que dar Me quita, niña En esa boquita tan linda me tienes que dar Yo te daré mil rosas si me llevo Lo que quieras para ti voy a encontrar Oh, oh, oh Pero dame esa boquita, mi niña Oh, oh, oh Dame su besito lindos Como esa bailadita, mi niña, no más Dime que tú quieres todo eso que yo quiero Todo eso que yo quiero Lo que no quieres ya Yo solo quiero decirle que eres un sueño, mi niña En esa boquita tan linda me tienes que dar Yo solo quiero decirle que eres un sueño, mi niña En esa boquita tan linda me tienes que dar Todo eso que yo puedoiesz Ya, vamos a hacer realized Tienen que sorprender Ya podemos ver Contraje